Esta es una zona muy peligrosa, porque con esta parte de nuestro cuerpo tan importante como la laringe, donde se encuentra el lugar donde se crea nuestra voz y donde nos dieron la oportunidad de tener, de darle sonido a nuestros pensamientos. Se pueden hacer cosas increíbles, hermosas y también muy peligrosas y terribles. Con la misma boca podemos bendecir y maldecir y podemos mostrar nuestro corazón, el terrible corazón que tengamos o el hermoso corazón que existe en nosotros. Tú has tenido esa oportunidad de bendecirnos con tu voz y con tu corazón expuesto en un escenario semana a semana. Yo ahora, solamente así como esos pétalos que estaban cayendo sobre ti, yo ruego a Dios que te bendiga de esa manera y te mande todo lo mejor porque lo mereces. Y porque alguien que me haga sentirme así, para mí es una bendición tremenda, enorme. Te amo con todo mi corazón, amo lo que haces, gracias por hacerlo y por entregarte así y por creer. Que Dios te bendiga. ¿Por qué aplaudiste? ¿Por qué aplaudiste? Porque me encantó. ¿Por qué? Porque siempre, yo soy un admirador de Angie desde siempre, o sea, desde que estamos aquí, desde que la conozco y siempre me han gustado sus presentaciones. Pero todos, ¿no? Ahorita te aplaudieron. Angie, querida. Todo lo que has vivido ha sido un entrenamiento para llegar a este momento. Qué maravilla, de verdad, aunque se escuche raro, si se puede tener esa sensibilidad en el escenario. No fue perfecta tu interpretación porque hubo inconsistencias, muchas, muchísimas. Pero de ver la mujer que llegó al artista que te has convertido el día de hoy, híjole, es un gran logro, de verdad. Y pues nada, véngase. Bienvenida, Taray, que siga así triunfando tremendamente. ¿Sí? Muchísimo. Muchísimo, 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 Angie. Y todo ha sido un entrenamiento, nada más. Todo ha sido un entrenamiento. ¿Sí? Cuesta, subir la cuesta, la academia. Quita esa cara de drama y disfruta, carajo. Son dos caminos, ¿eh? Yo nada más quiero reiterar eso. Ahora tú ya sabes la verdad de las cosas. Tú puedes tomar el camino de víctima o puedes tomar al toro por los cuernos y saber y decidir en la vida. Y por eso ahora te aplaudo, porque tú has decidido ir de otra manera. Ya no de víctima. Todo lo que has vivido, nada más ha sido un entrenamiento. Y tú tienes el poder de decisión, de ser víctima o de ir adelante. Por eso te aplaudo. Nuestro Cachero. Sí, en este sentido, de los dos caminos, hace tres semanas que vine al concierto también. Te vi bajoneada, triste, nerviosa, deprimida. Y le pregunté a Charlie y a Carlos, ¿qué onda? Y los dos me hicieron como, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Afuera de maquillaje. No lo vi. Pues no, porque estabas, pero tú te acuerdas, ¿no, Carlos? Yo me acuerdo que estábamos, cuando todos estamos tirados en el suelo. ¿Tú te acuerdas, no, Charlie? Y ese día no fue tan buena. Y ayer, guapa, de buenas, riéndote, te agachaste, nos abrazaste. O sea, el camino fue disfrutar, gozar, confianza, ¿no? Y no víctima, depresión, vulnerabilidad. No sé qué tienes ese día, pero se nota la gran diferencia. Y siempre hay que elegir como, pues, la que nos va a dejar más risas y más sonrisas y más satisfacción. ¿Entiendes cuando Héctor le dijo a uno de tus compañeros que tenía el boleto dorado de Willy Wonka? Si no entiendes, no pasa nada, te lo explico rápido. ¿Sí entiendes? Bueno, era una película de hace 40 años, ¿no? Que hicieron un remake. Bueno, la acaban de volver a hacer. No, no, no. La primera fue hace 40 años con Gene Wilder. Gene Wilder. Y ahora hicieron un remake con Johnny Depp. Que era una fábrica enorme de dulces y chocolates. Y el loco este dice, voy a dejar a cinco niños, ¿no? Que vengan a conocer mi fábrica. El sombrero loco. Perdón que, este, exactamente. Pero está bonito. Observo y saluda. Charlie. Charlie. Y entonces, en los chocolates, en las barras de chocolate, esconde cinco boletos dorados. Y entonces, todo el mundo quería ir a conocer la fábrica y vivir esa experiencia. Y entonces, les regala, bueno, van saliendo en distintas partes del mundo los boletos dorados. Y un niño, con todo el sueño, con todas las ganas de estar ahí, no se lo ganó y no se lo ganó. Y su abuelito le daba uno y no se lo ganó. Y ya estaban los cinco escogidos. Y de pronto, uno de estos cinco era falso, el boleto dorado. Y de rebote, le llega a este niño y disfruta la experiencia. De rebote, te llegó un boleto dorado. Y lo has aprovechado muy bien, Angie. Y yo estoy muy contento y nervioso también, porque no tengo ni idea cuál de estos cinco niños va a quedar hasta el final de la fábrica. Porque del final queda el pobrecito que disfruta, ¿no? Como toda la experiencia. Pero se agradece que semana tras semana hayas sido mejor alumna y que hayas tenido más esfuerzo en todas tus clases y más en la mía también. Y que te veo ya riéndote y que te veo de buenas y gozando. Y que, pues, falta muy poco. Entonces, aprovecha la experiencia estas pocas horas que nos quedan. Y felicidades otra vez, Angie. Qué paradójico que te hayan observado así, porque el proceso no fue así. ¿No? Ayer me tenías con el Jesús en la boca. O sea, yo así de... ¡Sontísimo! ¿Cómo va a estar esto? ¡Qué religioso, maestra! Así se dice. Sí, así se dice. Jesús en la boca. Perdón, pero ¿cómo que el proceso no fue así? Me perdí. No, el proceso fue... Fue difícil. El proceso fue muy duro. El proceso fue... Muy duro, sí. Estando parada otra vez en sus dos caminos, ya estaba casi en la meta del drama. Ah, no, pues no dijimos que fue fácil. No, 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 no. Pero, o sea, pensando en que ya había tomado el otro camino. El de que ya el domingo yo así de, ¿qué hago? ¿La veo o no la veo? Para que me entiendan. Ya, ya. Y te acuerdas cuando estuvimos en sesión el sábado que te dije... Es que no has entendido. O sea, tu sistema todavía no entiende lo que es estar en esta nueva piel. Date tiempo, date espacio. Pero vete olvidando de esa piel que tuviste porque esa ya no va a regresar nunca. Y por más que tu sistema quiera regresar ahí, por más que el estómago te diga, ¿en serio estoy mal? Y por más que el hombro te diga, hey, volteame a ver que en serio estoy mal. Por más que todas las condiciones te quieran regresar ahí, ya no hay forma, ya no hay forma en que no te subas a un escenario y no estremezcas a los demás. Ya no hay forma. Ya no hay regreso. Una vez que se prende la luz de la conciencia, nunca se apaga. ¿Sí? Me llama muchísimo la atención que en los procesos que has estado viviendo, tu energía alcanza tal magnitud que todos nos sintonizamos en los mismos comentarios. Por ejemplo, hubo un progreso tuyo en donde muchos de los críticos te decían, aguas con quien te juntas, aguas, aguas, porque estás brillando y lo que hace la luz es atraer. Y me llamó mucho la atención que les regalé mi libro y se los dediqué. Y lo que justo te puse fue, acuérdate que estás al servicio. ¿Te acuerdas? Y justo todo lo que te dijeron los críticos fue, acuérdate que estás para servir a los demás. ¿Qué quiere decir? Que ya encendiste de tal manera y que, como dice el profesor, tienes un alma tan fuerte, tan poderosa, tan hecha para eso, que tu única chamba es subirte a un escenario, disfrutar y compartir. Eso es lo único que tienes que hacer. Tu trabajo está cuando te bajas del escenario, para que no caigas en el otro camino. Eso es lo único que tienes que hacer. O sea, imagínate qué bendición tienes y qué dicha tienes, que lo único que tienes que hacer es no caer en dramas. Eso es lo único que tienes que hacer en la vida. Porque una vez que te plantas en un escenario, empiezas a brillar y todo mundo te dice, wow, provocas lágrimas, provocas que se paren, provoca que tus compañeros te quieran aplaudir. Eso es lo que ya provocas. Lo único que tienes que hacer ahora es adaptarte a eso, adaptarte a cómo se siente. Claro que no va a ser sencillo, claro que, pero estamos aquí conteniéndote. Estamos aquí para decirte, ayer te dijeron, vas a ser una de las mujeres latinas de arte, de música, más importantes. Yo dije, ay mamá, eso ha de pesar un chorro. Me sorprende que le hay tanto peso a los críticos. Bueno, pero, oye, pero vale, pero yo saben que yo soy fiel de hacer esta comunión y al final también están para apoyarnos. Y de verdad yo lo creo, y de verdad yo lo creo. Así que estás, o sea, estamos aquí para contenerte, pero lo importante de todo esto es que tú entiendas que estás en una nueva piel. Ya no, ya no hay forma que te regreses a la otra. Tú ya no, ya no. ¿Estás? Gracias, maestro. ¿Qué? ¿Llevas la bitácora de todo lo que dicen los cuatro jinetes del apocalipsis? Me gusta, me gusta, es que dicen cosas muy interesantes. Y su óptica también es muy interesante. Aunque me regañes, con cara de guata. Para bien o para mal. Eso ya quieras por vista de ellos. Ay, Angie, este sábado viajé a San Pedro Sula. Tuve que dar una conferencia, fue un placer ir a dar una conferencia. Estuve muy cerca de donde vienes. Estuve rodeado de gente de donde vienes. Listo, tengo que correr un castillo. Te voy a dar más detalles de eso. Me concentré en la plática y había 200 Angie's ahí. 200 personas que quisieran estar en tu lugar. 200 personas que, maestros, es la misma, el mismo marco histórico el que tienes tú. Las mismas circunstancias. Y pude comprobar todo el trabajo que hemos hecho, todos nosotros, contigo. Fui a ayudar a esas 200 personas. Y espero haber dejado una semilla como la dejamos en ti y como la dejamos en todos ellos. ¿Por qué no? La única situación que me vine pensando y que les traté de romper y creo que se logró el objetivo, es de que la única frontera y la única limitación son ellos mismos. La única frontera que impide que tu señal cruce de océano a océano y de mar a mar y de país a país eres tú misma. Las fronteras son situaciones políticas. No de arte, no de talento, no de energía. Las limitaciones por las cuales muchos, muchas personas como tú no salen adelante, es porque creen que no se merecen estar ahí. Creen que porque nacimos en circunstancias duras, en momentos duros, con marco histórico duro, no podemos ser felices. Y eso es lo que hemos tratado de romper contigo. Y ahora eres ejemplo, Angie. No nada más de 200 personas que vi el sábado, sino de casi 9.5 millones de habitantes de Honduras. Más muchos mexicanos más. Más muchos centroamericanos más. Igual que el ejemplo de cada uno de ellos. Ustedes han contribuido a romper cadenas de frustración, de ataduras, de chantajes, de boicot personal. Ustedes han roto paradigmas con todas esas personas. Gente de Matamoros, gente de Sinaloa, gente de Guatemala, gente de Guadalajara. De todas partes, hemos contribuido todos a salir adelante, Angie. Si quieres coronar esa misión de vida, como te dijo Rosa, cree, cree en ti. Corta ese cordón umbilical, que no significa no amar. Significa salir del hoyo para poder sacar a mucha gente. Se los he dicho muchas veces, no podemos entrar al hoyo para poder sacar a las personas. Tenemos que salir de él para poder jalar, ¿sí o no? Sí. Olvídate ya. Corta el cordón umbilical. Eso que has visto ahí es el principio de cosas fantásticas que puedes hacer tú. Exacto. Y que pueden hacer todos. Exacto. Ese es el espíritu de la Academia Angie. Ese es tu regalo. Ese es tu misión. Esa es su misión. A través del canto. A través de lo que vamos a hacer sentir. Para motivar a la gente a decir, sí puedes. ¿Quién dijo que no? Vamos a escribir historias fantásticas de éxito. Vamos a cambiar la vida de millones de personas a través de lo que siempre hemos soñado hacer, cantar. Esa es la misión. Ese es el compromiso que tenemos todos en este proyecto. No estamos jugando a la escuelita para ver al cantantito perfecto. Me vale. Es la escuela para hacer gente que tenga el don de hacer mover millones de corazones y de trascender y de hacer de este mundo algo mejor. A través de la música. ¿Me van entendiendo? Sí. Esa es la misión. Y estoy seguro que de aquí estos cinco van a trascender. Y espero que más. Pero es su misión. Es su compromiso que han firmado con sangre al momento de que estar en este momento, en este lugar, como los cinco finalistas de la Academia. Es un orgullo y lo tienen que entender. No más drama. Ya estamos con la misión. Ya estamos con el don. Ahora es... Trabajar. ¿Está entendido? Sí. No quiero dolores de estómago. No quiero trampas. No quiero fraudes. No quiero nada. Quiero que entiendan y que vibren y que las lágrimas y el corazón y el sudor y todo lo que salga de nosotros sea para fortalecer la misión de vida. Y es la misión que tenemos todos nosotros aquí. Por eso la Academia nos llena de placer. Y la queremos hacer siempre. Aunque no tengamos tiempo, la queremos hacer. Es un factor de amor. Entiéndanlo, por favor. El examen final va sobre esto. Ustedes, expuestos a su misión de vida, no un programa de televisión, ni a una crítica de cuatro personajes. Es levantar la bandera de su misión de vida. Enfrentados, desnudos, enteros, fuertes, con todas las armas y con la conciencia, con la luz prendida. Y nadie, ni nada, la va a pagar. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que quiero. Ese es el espíritu de la Academia. Lo demás es show. Me vale pepinos. Esto vale oro. Oro puro. Así es que quiero esta entrega y quiero esta sonrisa y quiero esta energía concentrada únicamente en sus canciones. Y, por supuesto, en el duelo, en ese duelo que va a estar de película. Es todo. Ahí está la magia, ahí está la concentración, ahí está el poder, Carlos. Ahí está. Tomen su examen final como nosotros hemos tomado este proyecto, con todo el amor y con toda la pasión que todos los maestros que están y no están les hemos dado. Les toca a ustedes mostrarnos a nosotros que no nos equivocamos al tenerlos con nosotros y darles lo mejor.